La comunidad regimentana se estremeció con el fallecimiento de la niña Nicole, de 7 años, que fue atropellada tras quedar en medio de una persecución entre policías y delincuentes. Sus familiares exigen justicia a las autoridades. Los lamentables hechos se dieron en la noche de lunes en el cruce de las calles California y Nuevo México, en la colonia Morelos, lugar donde permanecen encendidas una docena de veladoras al lado de una cruz de cal y un par de flores. La menor de edad fue atropellada primero por un vehículo tripulado por un grupo de presuntos ladrones que eran perseguidos por una patrulla de fuerza civil que también alcanzó a impactar a la pequeña. Para Noticias.mx, Rodolfo García.